La comunidad latina es una de las más dinámicas en todo el país, pronunció hoy el vicepresidente Mike Pence. Entre otras, halagadoras frases que dijo frente a la coalición latina reunida en la capital de la nación, estuvo esta. El gobierno de Trump será el mejor amigo que han tenido los pequeños negocios. Los comentarios se ganaron el aplauso de los empresarios, porque prometió ayudarlos derogando políticas de los últimos años. Lo más importante para nosotros es acceso a préstamos, que los pequeños negocios nosotros lo necesitamos urgentemente. Volvió a insistir en que una reforma migratoria real y positiva es posible. La mayoría de los presentes son dueños de pequeños negocios, un sector que en muchos casos se ve forzado a contratar mano de obra indocumentada para sobrevivir. Los seguros que podemos poner para nuestros empleados, la manera que podemos sacar nuevos trabajos en diferentes industrias del gobierno. O sea, hay muchas cosas que todavía no se han abierto para nuestros negocios que son de 50 o menos personas. Precisamente estas empresas que tienen entre 1 y 49 empleados, son una de las que según el último reporte nacional de empleo, han sido beneficiadas con fuentes de trabajo en las últimas semanas. Solamente en febrero, al cumplirse el primer mes de la administración de Trump, se adjudican 298 mil nuevos empleos. Es un buen número. Excede las expectativas de los expertos que prognostican que anticipaban que se iban a crear como 190 mil empleos. Los pequeños negocios generaron 104 mil empleos en el mismo mes, y los medianos que tienen entre 50 y 499 empleados, generaron 122 mil nuevas fuentes de trabajo. Son empleos permanentes, además de los de a medio tiempo, y esos empleos permanentes crean más empleos. La industria de la minería, la construcción y la manufactura fueron de las más beneficiadas. La pregunta es, ¿a quién se le acredita este crecimiento de fuentes de empleo? Bueno, los expertos dicen que en parte Donald Trump se lleva el mérito porque habla cosas que el mercado quiere escuchar. Pero por el otro, hay quienes también aseguran que la administración de Obama dejó un clima saludable en la economía. Gracias.